y estábamos escuchando aquí en no mires por otro lado a la voz de adrián más y guardián del bar que nos recuerda bueno a los 44 héroes del ala san juan y te decía en la apertura que ya estamos en contacto con isabel polo ella es la hermana de daniel alejandro polo cabo submarinista una de las 44 víctimas de esa tragedia charlamos con ella hace un año cuando empezaba el transcurso de la causa judicial por el espionaje ilegal a que fueron sometidos los familiares de las víctimas del ala san juan un año después cuando en el avance de esta causa tiene que ser llamado por primera vez en todo el movimiento que hay en torno al ala san juan el expresidente de la nación a presentarse para ser indagado no va a asistir porque bueno no se encuentran en el país y además no lo pudieron ubicar porque no saben dónde vive un detalle bastante particular este no no encuentra la dirección del expresidente de la nación será bueno que alguien la provea está a la mayor brevedad y sabe gracias por por atendernos como siempre que saludamos aquí a carmer lo hablé cuasi y bueno quería preguntarte básicamente para empezar tu opinión de de esta situación no de la ausencia de mauricio más que ni a la indagatoria a la que fue convocada hola cómo estás oscar bueno yo el viernes anterior el viernes primero supimos de esta situación lo sorprendió porque dentro de lo que se va manejando por el tema de la pandemia y demás fue rápido y como mauricio macrino estaba en el país era imposible que vuelva no cuando uno tiene ciertos valores o ciertas prioridades si estás fuera del país y te mandan a llamar ahí decían de que no no encontraron en el domicilio pero hasta en los medios de rusia salió que estaba citado con un tiempo importante de antelación cualquier persona que que quiera colaborar con la justicia cancela todo lo que tenga pendiente y se presenta en tiempo y forma para eso un un juez federal te está citando qué qué expectativas tienen con esta situación ustedes vivieron una situación muy terrible vos nos contabas hace un año lo que es padecer el espionaje no el hecho de que les borraran los whatsapp que les interviniera en el facebook que incluso inventar en alguna persona que apareciera familiares este intercambiando no fue fue una investigación muy grosera que tiene pruebas científica este y qué qué expectativas tienen que verdaderamente se haya avanzado en la causa como debiera avanzarse siempre en la justicia y hay pruebas con lo cual no va a poder negarse así que no sé no sé cómo va a seguir no sé qué es lo que pretende declarar mauricio madrid cuando regresé al país vos lo decías hace un tiempo hablábamos de lo que consistió en este espionaje y que te siga aún un ex agente del servicio de inteligencia al estado que se metan en tus tus redes en tu información personal es algo el primero que no está bien violan perdón el derecho a tu intimidad y más todavía si proviene de parte del poder ejecutivo isabel oscárdenlo te habla cómo cómo te va segura seguramente puede aparecer digamos uno no puede saber que va a responder por ahí va a mandar un escrito que sea este manejo que hacen tan particular del del respeto a las instituciones de la república nos ponen a todos en una situación de no saber de no saber cómo va a responder el expresidente que supuestamente debiera cumplir con todo lo que tiene que ver con la república pero se ha escuchado mucho en otras así espías en estas cuestiones de escuchas atribuible a acciones de cuentapropismo digamos de como si los funcionarios de la AFI tuvieran como trabajos aparte y probablemente quieran endilgarse decisiones que de las cuales el expresidente no tenía conocimiento el expresidente y el ministro de defensa ¿no? ¿qué opinión te merece este desprecio por digamos por la opinión pública digamos ¿no? que escuchamos estas cosas sí, sí, escuché versiones así como que los agentes por cuenta propia decidieron seguir a un grupo del núcleo de los 44 porque no es la totalidad de las familias y eso no es así es como en la marina y en la mayoría de las fuerzas tienen una orden vertical de arriba alguien te manda a que hagas tal o cual cosa no porque estás aburrido y no tenés un servicio te vas a dedicar a espiar a fulanito o a sultanito además los informes son en primera persona son dirigidos a Mauricio Macri no están dirigidos a Juan de los Palotes están dirigidos al expresidente de la nación ah Isabel ¿y eso cómo se verifica que eso es así tan preciso? ¿cómo decís vos? estas son pruebas que están en manos del juez Bava ajá y fotografías y papers y informes armados y hay uno del 3 de febrero cuando él los recibió 3 días después en Casa Rosada la única sí de que oficialmente convocó a los familiares y con una serie de requisitos ¿no? uno por familia sin celulares claro sin celulares que curioso ¿no? sí, no, sin celulares nos revisaban y que hacían dejarlo en la entrada previo al salón blanco por si grababan Isabel por si grababan ustedes tal cual era para eso es como yo siempre es como yo siempre digo una cosa es que vos tengas una grabación un audio como prueba y que yo salga yo Isabel Polo salga a decir Mauricio Macri me no sé me ninguneó me ignoró y otra cosa es que ustedes vean la actitud que tenía el Señor soliendo a nosotros en una mesa mientras le hablábamos miraba el techo miraba la obra convirtiendo que ahora termina esto y otra cosa es este que salga él y que diga no, no fue así yo los abrazé yo los contuve yo los escuché no entonces esas cosas son importantes esas cosas son importantes y además tienen tienen otro peso o sea si sale Mauricio Macri si sale Oscar Aguaz si sale no sé el actual ministro de defensa Jorge Tallana y dicen una versión es generalmente el periodismo y la ciudadanía le va a creer a ellos porque son la figura política o pública y en cambio a mí o a X no nos van a creer porque van a decir no, ellos están inventando están exagerando están agrandando y como dicen en las redes levantaron un montón de portales notas no importa si es Clarín o si es C5N para que me digan que porque Clarín es Macri porque C5N es más afín al kirchnerismo de los dos portales ¿no? pusieron que Bava fue citó a Mauricio Macri al día 7 de octubre qué sé yo y vos lees mil comentarios y de esos mil lo primero que saltan es de un lado y del otro es ah pero a Cristina no la citaron a ver Cristina no estaba en el gobierno Cristina no nos mandó a espiar y después saltan con el tema del hundimiento el que la famosa la porción de media vida donde tiene tan hinchada las orejas esta causa esta citación al expresidente de la nación es por espionaje distinta es a la causa de desaparición seguida de muerte y se tramita en Caleta Olivia en otro juzgado con Marta Yañez con otras figuras y ella ya dio su su sentencia su veredicto su visto de lo que pasó que nada tiene que ver ni la reparación de media vida ni la actual vicepresidenta ni ni la agarré ni Agustín Rossi claro y la gente mezcla y yo lo leo a veces contesta a veces no y me da tanta bronca y me da tanta pena la gente como sociedad porque digo estuvimos 18 meses encerrados y que salimos salimos peores no salimos mejores personas uno me puso ah pero los dispositivos te espían y te vigilan todo el tiempo si pero vos en tu teléfono ponés Facebook y autorizás a la aplicación a que tenga acceso a tus contactos al Google Maps que te diga que estás parado en La Plata o en Mar del Plata claro y es distinto a que un tipo que trabaja para el servicio de inteligencia del Estado pagado por los impuestos de todos los argentinos te siga como si fueras un narcotraficante o un terrorista son dos cosas totalmente distintas no se pueden comparar pero ni de casualidad porque vos si querés no autorizás eso y ciertas aplicaciones no tienen acceso a tu información fotos contactos y demás no es lo mismo entonces ellos en su en su pelea interna y ponerte la camiseta de un lado o del otro la parte humana que es la más importante que es la que nosotros sufrimos en la vulnerada la dejan de un costado y sinceramente me da mucha pena como sociedad tanto gente grande como pibes porque pibes de 20 años no tienen ni idea de lo que es pertenecer a la marina ser su feminista el trabajo que hacían ellos las horas que les dedicaba el sueldo que cobraban nada Isabel a veces es difícil ponerse vivimos en una sociedad donde lamentablemente a veces es difícil ponerse en el lugar del otro pero poniéndonos en el lugar de tuyo y del resto de los familiares de tener ese dolor terrible la pérdida de ser querido de tu hermano en otro caso el hijo el padre perder de ser querido y como se magnifica digamos ese dolor cuando el hecho es colectivo cuando son muchas personas involucradas como en el caso de Lara San Juan es un dolor que es muy difícil de transmitir pero desde ese lugar que a usted tocó yo lo dije muy rápido me gustaría que vos le recuerdes a nuestros oyentes que fue exactamente lo que hicieron con ustedes que tocaron donde entraron porque además como vos decís eso puede estar al alcance de otras personas bueno casualmente en este caso se le ha sido un informe sobre este material al presidente del presidente de la nación para hacer inteligencia sobre el caso que la inteligencia no sirvió para dilucidar el caso sino para investigar a los familiares esto también hay que decirlo pero quiero que vos me recuerdes que cosas puntuales les hicieron en el momento de mayor dolor de su vida borrando whatsapp recordame eso bueno el espionaje constaba de seguimiento a un grupo determinado hay esposas que ya fueron citadas a las que les mostraron fotos de los hijos de los tripulantes estamos hablando de niños menores de edad y hay fotos donde un tipo te fotografiaba cuando vos salías de la casa o te ibas de la base a tu domicilio o al hotel donde estabas alejado eso es gravísimo eso es gravísimo después vos tenés tus redes facebook instagram whatsapp correo email lo tenés instalado en tu dispositivo si vos querés acceder desde otra computadora desde otro celular hay una serie de de seguridad de preguntas o de números de medidas de normas de seguridad para evitar el hackeo y pasaba eso que te avisaban que desde tal lugar o desde una computadora que se yo que tienen que ingresar a tu mail que vos tenés que confirmar y poner el número que te da te da tres opciones pasaban ese tipo de cosas después los chats que teníamos la mayoría tiene grupo de familia de repente desaparecía la parte activa en el caso de mi hermano no sé de un esposo de un hijo la foto de perfil y whatsapp no viene instalado en un teléfono móvil lo instalas vos vos si querés pones foto de perfil si querés no pones nada si querés pones una frase si querés no pones nada y entonces todas estas cosas raras empezaron a pasar ahí pasó en noviembre lo del fundimiento esto fue no sé diciembre en el 2018 cuando nosotros venimos decidimos acampar en Plaza de Mayo en el medio de lo que llevó a determinar eso y del dolor y de lo que significaba estar congelándote las ideas y que la vida por ejemplo que entiendan a las 5 de la mañana los regadores y te mojes las carpas donde nosotros dormíamos pasaba mucha gente pasaba la gente que va a trabajar en los bancos mismo la Casa Rosada en la FIP qué sé yo de CENSA y todos los otros organismos y vos sabías que entraban a las 9 de la mañana a las 5 de la tarde se iban a las 5 de la tarde y ya con el tiempo te dabas cuenta quiénes eran y quiénes no mucha gente también de afuera y mucha gente solidaria se acercó con un paquete de asistida con un kilo de hierro qué sé yo y después deías con el tiempo nos fuimos dando cuenta dos o tres personas que incluso la portamos como prueba la estrella de Luis Aglio Pietra que es padre y abogado fotos de determinadas personas que vos te das cuenta que venían vestidos hoy de una manera mañana de otra y se paraban en distintas partes de ese circulito donde está el mini obelisco donde la madre de la semilla hace la vuelta los jueves y nos tomaban fotos claro nos tenemos o sea nosotros nos dábamos cuenta y que disimuladamente pasaban y se paraban entonces esa no es gente que estaba aburrida y siguió a tomarnos fotos un lunes miércoles y viernes no era gente que no seguía que hacía algo no sé qué querían saber digo nosotros somos salvo algunos que tenían su profesión determinada como Luis que además de papá es abogado la mayoría de las esposas amas de casa las madres ni siquiera estaban trabajando eran personas grandes ahí Pablo te quiero hacer una pregunta Isabel disculpa sí hola Isabel ¿cómo estás? es que en general el espionaje no solamente es para para saber cosas sino que genera miedo en general lo que hace es que el familiar muchas veces lo hacen a propósito se muestran a propósito para generar temor es increíble cómo cambió las maneras de hacer espionaje de un par de años hasta ahora o sea en nuestra época era con un teléfono de línea que sonaba hueco y te dabas cuenta que se estaban espiando del otro lado ahora la tecnología avanzó muchísimo y hay muchas maneras de espiar sí por eso en ese momento quizá nosotros al principio no teníamos esa idea en clave imagínate que nosotros en ese momento no sabíamos nada queríamos hay un tiempo que ni siquiera los buscaron nosotros queríamos eso que salgan a buscarlo que nos traigan que nos digan están acá en este punto y qué pasó bueno lo vamos a saber algún día cuando refloten y permiten ese submarino los restos que quedaron y en el medio aparecían así ese tipo de cosas de repente aparecía gente que vos no conocías con entre comillas la idea de ayudar y terminaba por ejemplo una siendo secretaria según ella de un juez conocido que trabaja por ahí cerca del microcentro de un abogado y vos decís después empezabas como atar cabos qué pasó en el medio y la pregunta que nosotros nos hacemos y que me encantaría que el 19 se presente el 20 por lo tanto se presente Mauricio Macri a declarar y diga el por qué porque nosotros nunca fuimos agresivos con el presidente con el expresidente nunca fuimos personas que iban a dañar algo al contrario nosotros siempre en la institución guardamos el respeto en su momento por el shock del dolor y la desestación de no saber qué es lo que había pasado y posterior también a ver fuimos al primer año a la ceremonia del primer aniversario y yo personalmente con una hermana realizamos una carta donde repudiaba la presencia de Mauricio Macri y todo el año nos ignoró nos ningunió nos espió nos hizo un montón de cosas ¿a qué iba? ¿a qué iba? ¿a sonreír para la foto y desaparecer? Bueno muchas muchas preguntas quedan Isabel sin respuesta te agradecemos mucho siempre tu voluntad de contactarte con nosotros de utilizar los medios para hacer estas preguntas para que a su vez se las hagan otras cada uno de los que nos está escuchando porque lo de Lara San Juan sigue teniendo muchas preguntas sin respuesta y por eso vamos a seguir charlando en otra oportunidad hoy nos da tiempo pero siempre nos preguntamos ¿cómo puede ser que haya pasado un año sin encontrarse y que la nave se encontrara el día que se retiraba el buque que la buscaba en el camino de regreso no se sabía desde antes que estaba ahí realmente hay tantas cosas Isabel que no se saben que se le ocultan a la gente que es bueno la actitud que tienen ustedes de contactarse con los medios y bueno aprovechar los medios que dan un lugar para para que la gente pueda saber lo que en general los medios concentrados ocultan deliberadamente así que bueno gracias Isabel no al contrario gracias a ustedes es decir definitivamente la tragedia de San Juan tiene mucha tela para cortar hasta el día de hoy no sabemos realmente qué es lo que pasó esperemos esperemos digo yo soy una persona que tengo 42 años tengo dos hijas tengo tres sobrinas de parte de mi hermano y espero no morirme sin ver justicia y sin saber realmente qué es lo que pasó porque mi hermano salió a trabajar como cualquiera que sale todos los días de su casa para traer el pan a su familia y con 30 años nos volvió y por más que pasen los años y que haya condenados y qué sé yo y que los indemnicen y un montón de cosas más que se dicen en el medio porque siempre hay una maraña de cosas y mis sobrinas crecen siendo un papá gracias a Dios bueno Isabel te agradecemos mucho y vamos a estar nuevamente en contacto seguramente dentro de poco te mandamos un abrazo grande aquí desde los miles para otro lado y un abrazo para usted y a nuestros siempre le decimos que nos esperen un par de minutos y ya vamos a estar charlando con Dolly de Monte como te anticipamos en la apertura dos minutos y volvemos ¡Gracias! Gracias.